Sí, llego con 16, 14 años por mi tío que vivía aquí y me ha hecho llegar hasta España y mi primer año y eso. Estaba en el Ligané, jugué dos meses y medio, tres meses ahí y por suerte me fichó en Sevilla. Fíjate dónde estoy, pero de principio él me ha hecho venir para intentar venir a estudiar, para trabajar luego, para ayudar a la familia y llegué aquí y le he dicho yo también jugué al fútbol y eso y me gustaría, me gustaría por lo menos intentarlo haciendo, siguiendo con los estudios y eso. Que la verdad que siempre voy a estar muy, muy agradecido porque cuando yo llegué a Sevilla, bueno, estaba, estaba en la cantera y más o menos él que ha hecho que pueda dar el salto, el salto al fútbol profesional. Sí, claro, la verdad que es totalmente diferente salir de un filial a un paso en equipo como el Almería, que estoy muy, muy agradecido porque es como si era un paso muy grande más hacia mi carrera en todos los aspectos. El Almería me ha hecho sentirme más futbolista, más que en mí mismo y ver que tenía capacidad para poder lograr lo que me propuse. La verdad que estoy muy contento, muy ilusionado y con muchas ganas de poder empezar ya la liga y de demostrar y de hacer lo que más me gusta, que es su buena partida. Un saludo muy grande a la afición y también muchas gracias por todo, por los mensajes, por el apoyo, las ganas que querías que viniera y la verdad que muchas gracias y que este año va a ser un año muy bonito.